Música Yo les voy a hablar sobre el ciclo menstrual. Cuando hablamos sobre el ciclo menstrual podemos dividirlo con lo que pasa en los ovarios, con la maduración de los folículos primarios y la formación del cuerpo lúteo. A este se le conoce como ciclo ovario. También vamos a ver a nivel de las hormonas gonadotróficas, es decir, la FSH o hormona polículo estimulante y la LH, hormona luteinizante. También veremos lo que ocurre a nivel del útero. A este ciclo se le llama ciclo uterino. Y veremos lo que pasa a nivel de las hormonas ováricas con los estrógenos y la progesterona. La hipófisis produce la hormona liberadora de gonadotrofina, que esta actúa sobre la adenipófisis para que pueda producir gonadotrofina, hormonas gonadotrofina, que estas serían la FSH y la LH. Cabe recalcar que la progesterona en altos niveles de concentración y en presencia del estrógeno, inhibe a la GNRH y por consiguiente también va a inhibir a la FSH y la LH. El ciclo menstrual dura aproximadamente 28 días en una mujer regular. Este inicia con el día 1 con la caída del endometrio, es decir, con el día 1 del sangrado menstrual. Esta caída del endometrio ocurre con la degeneración del cuerpo lúteo, que baja o deja de haber la producción de la progesterona, que esta era la que sostenía al endometrio en su lugar. Y por consecuencia el endometrio empieza a desprenderse. Al no tener progesterona se activa la GNRH, que esta es importante porque genera un pequeño pico en la FSH. Este pequeño pico de la FSH al inicio del ciclo menstrual ayuda o da paso a que entremos en fase folicular, que en esta se van a empezar a generar de 15 a 20 folículos y empiezan a madurar. Aquí vamos a ver la maduración de los folículos. Como cada vez vamos a tener más folículos productores de estrógeno, el estrógeno va a comenzar a subir rápidamente y a empezar a actuar bajo retroalimentación negativa, que esta inhibe a la FSH y la mantiene baja. Esto quiere decir que vamos a tener un punto crítico de estrógeno que produce un cambio en las actividades de los demás estrógenos. El estrógeno que antes inhibía a la FSH ahora va a producir un aumento de FSH y de LH. Este aumento de FSH es fundamental para la maduración del folículo botegrano y este pico elevado de LH es fundamental para la ovulación. Por consiguiente va a expulsar al ovocito secundario del ovario. En este punto lo que queda del folículo se va a convertir en cuerpo lúteo. Y el día 14 va a empezar lo que es la base de lúteo. Esta va a ayudar a un aumento de estrógeno y progesterona pero en menor medida. Entonces vamos a tener la caída del estrógeno pero en un nivel medio y un aumento de progesterona. Entonces tenemos alta progesterona en presencia de estrógeno. También vamos a tener la caída de las hormonas gonadotróficas. Al no caer las hormonas gonadotróficas lo que va a pasar es que se va a inhibir el desarrollo de los nuevos folículos o va a empezar con el desarrollo ovárico. Mientras en la fase folicular ocurría un aumento de estrógenos en el útero se daba la fase proliferativa. Es decir que ocurría un ensanchamiento a nivel del endometrio. En el día 14 en el ciclo uterino se daba la fase secretora. En presencia de progesterona y en condiciones medias de estrógeno se daba un aumento y ensanchamiento del endometrio provocando que los vasos sanguíneos sean más tortuosos y apariciones de diversas glándulas. Por eso es que esta fase se conoce como fase secretora. En esta parte el endometrio sigue ensanchándose para que aquí ocurra lo que es la fecundación y en esta parte la implantación del embrión. Recordemos que el espermatozoide puede vivir 72 horas y el óvulo 48. El día 14 es el día de la ovulación. Entonces si tres días antes del día 14 ocurre la liberación de los espermatozoides entonces pueden estar vivos aún para el día de la ovulación. Pero si dos días después de la ovulación ocurre una liberación de espermatozoides como el óvulo puede vivir hasta 48 horas también se puede alcanzar la fecundación. Esto quiere decir que estos cinco días que nosotros tenemos son pérdidos. Esto es importante porque recordemos que el cuerpo lúteo estaba desarrollándose y produciendo progesterona para mantener sujeto al endometrio y seguir ensanchándolo. ¿Qué es lo que ocurre si no hay fecundación? Al cabo de unos días este cuerpo lúteo empieza a degenerarse y provoca una caída de estrógeno y progesterona hasta llegar a un punto en el que la falta de estrógeno y progesterona provoca el desprendimiento del endometrio e inicia un nuevo ciclo. Entonces la falta de estrógeno y progesterona estimula a la GNDH para que produzca hormonas gonadotróficas e inicie con un nuevo ciclo. Gracias.